Además, yo toqué para Obama en el 2009 por tocar en la calle. Ah, güey, eso está muy cabrón, güey. Amigos, ya lo tienen aquí. Estamos sentados con la persona más millonaria de todo Guadalajara, que es violinista, güey. Bueno, soy violinista. Violinista, sí. ¿No eres más millonario? De Guadalajara, sí. De Guadalajara. Amigos, aquí lo tenemos. Pontier es una persona, es un artista, es un superhéroe, es fashion. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Diseña sus propias pastillas para los violines. Va a ser el primer violinista que va a tener un violín de Lego, amigos. Nadie más en la vida. Tocable. Tocable, que se pueda tocar, claro. Aparte es ingeniero en domótica. Tenemos aquí a Alexa coordinando todas las luces de esta casa. Alexa, apaga todas las luces. Esta cosa es real, hijo. Alexa, prende todas las luces. Nel. Vamos. Muy bien. ¿Qué te pasa? Estoy haciendo quedar mal en el video. Entonces, amigo, este canal, a toda la gente de aquí te puedes ir en tus redes sociales, las cuales están apareciendo por algún lugar de la pantalla. Hay muchas cosas que la gente no conoce del mundo de los violinistas. Al final de cuentas, un violinista también es un emprendedor. Entonces, vamos a platicar. Vamos a comenzar porque ustedes están viendo toda una pared de violines. Son violines, los violines más exclusivos que muchas personas pueden tener. Y ustedes los vamos a llevar hasta la puerta de su casa. Vamos a iniciar con el violín, con el mejor recuerdo que tengas aquí en esta hermosa pared. Creo que tener muchos es porque cada uno significa algo. Este está ante mi primer violín. Bueno, soy el clásico músico que no lo apoyó su familia. Tanto así que a los 17 años me corrieron de mi casa. Me tuve que ir con mi abuelita. Este violín yo tenía 15 años cuando me lo regalaron. O sea, para empezar, ya estás viejo de 15 años si te quieres meter profesionalmente a la música. La primera vez que lo llevé a afinar fui a la plaza de los mariachis, ahí en el centro de Guadalajara. Y se lo llevé a un mariachis y le dije, Oye, señor, me afina mi violincito. Bueno, el caso es que se lo di y me dijo, ¿lo compraste? Le dije, no, me lo regalaron. Y me dijo, te regalaron una mina de oro. Y yo como, ¡ah! Yo lo tuve que vender. Compré otro que ni siquiera tanto mejor. O sea, era un poco mejor. 1,200 pesos para iniciar un emprendimiento como músico. No sé por qué, pero me gustó que se llamara Panchito. Aquí dice Panchito y se llama Panchito. Pero lo padre de esto es que, ¿cómo es que lo tienes aquí si lo vendiste? Un día llegó un amigo y me dijo, Mira, te tengo un regalo. Y el destapeló este chile era Panchito. Muy buen primer recuerdo tener a Panchito. Es un claro ejemplo de cómo traicionas a alguien y vuelve a ti. ¡Joder! ¡Qué gran historia, tío! Me emocionaba y todo. ¡Qué colero! Este se desarma todo en pedacitos. Cae como así de espada en una mochila. Y es el que he usado para tocar en la calle en Europa. Porque, bueno, me encanta tocar en la calle. ¿Cuántas veces antes de llegar al nivel que ahora tienes, tuviste que haber tocado en la calle, güey? Yo, en lo personal, más que por el dinero, lo que buscaban entonces era quitarme el miedo de que me vean. Yo tenía mucho miedo de que me vean. Ahorita me fascina que me vean. O sea, ya es bastante distinto. Una vez llegó un güey y me dice, Oye, carnal, tocas bien chido, pero no tengo dinero. Te dejo una chida. Es más, yo toqué para Obama en el 2009 por tocar en la calle. Ah, güey. Eso está muy cabrón, güey. ¿Sabes qué? Creo que en mis primeros pasos, para mí fue ser muy abierto. O sea, nunca rostearte de que... No, no, güey, si no me pagas. Y eso creo que es un error que muchos emprendedores tienen, güey. Que en el inicio todos quieren, güey, hacerse ricos cuando van iniciando. Y se cierran al decir no, güey. Por ejemplo, en mi lado de los creativos, ¿no? Muchos dicen, güey, yo hago arte, güey. O sea, yo no soy diseñador gráfico, güey. Yo hago arte. Y si no, me pagan las perlas de la vida. ¿Pero las de la vida? Es que normalmente son de la Virgen, pero estas son de la Virgen. Estas son de la... Sí, de veras, son las perlas de la Virgen. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? El mismo emprendedor se cierra las puertas en lugar de estar cosechando, porque creo, y yo soy fan de esto y con él estamos platicando, que a veces una gran oportunidad viene disfrazada de una puerta pequeña. Yo estaba tocando para los embajadores. Ahí estaba Obama y Calderón. Me acuerdo que me dijo mi mamá, ¡Ah, mira, uno de tus discos dáselos a los presidentes! Pero si yo me hubiera acercado a la mesa presidencial, alguno de los francotiradores me hubiera volado a la cabeza, porque jamás en mi vida había visto tanta seguridad, o sea. Nada, a los 19 años tocar para Obama, estuvo muy cabrón, güey. Una oportunidad que le dieron, de ahí se desató a las demás. Y realmente creo que nosotros, como emprendedores, cuando le andábamos dando al jale, nosotros tenemos dos tipos de clientes nada más. El cliente que quiere que le hagamos sus cosas, que le hagamos sus proyectos, que quiere que le hagamos, que le resolvamos el problema que él tiene. Pero hay otros clientes que son clientes estratégicos. Y los clientes estratégicos normalmente van a llevar a más clientes, porque lo que tú haces contra lo que ellos hacen, en lugar de pelearse, se complementan. Un buen cliente es mejor que una campaña de marketing que le metas un millón de pesos. Sí, o sea, no es el dinero, güey. Exacto. Sino fue la puerta que se abrió. Esto que les digo es algo que ustedes tienen que aplicar. Realmente, créanme, lo que les estoy diciendo les va a funcionar cabroncísimo. Esfuércense de estar en al menos un evento donde haya tomadores de decisión para algo que ustedes hagan. Aparte de acá tenemos violines, o sea, tenemos violines de todo tipo. Tenemos violines también de este lado. Vamos a, por favor, amigo, muéstranos tu violín más raro, güey, que tengas. Este, yo le digo el Lamborghini. ¿Qué recuerdo tienes con este? ¿Y cuánto cuesta un violín de fibra de carbono? Estos cuestan dos mil euros más o menos. Unos cincuenta mil pesos. Todo está inspirado en el pulpo mitológico del Kraken. Tiene esta frase que en su momento me hizo... O sea, es una frase que para mí tiene mucho sentido y la tiene tatuada. ¿Qué dice? Virtus junset, mortes non separables. Lo que está unido por la virtud de la muerte no nos separa. Después de dos años de construcción, un técnico en un evento lo destruyó. No, no era un evento, era una entrevista. ¿Por qué? En una televisión. Y uno de los gafers, de los asistentes, pasó corriendo, jaló un cable, se faltaban 15 segundos para salir al aire, el violín voló tres metros y se partió. O sea, yo quedé en shock literalmente. O sea, quedé así paralizado. Y me decían, oye, ¿pero tú no vas a poder hacer la entrevista? No, güey. O sea, caí, desprecio. Creo que algo que nos hace evolucionar también como emprendedores son, güey, esas lecciones de desapego. Enseña más un buen madrazo que un buen maestro. Totalmente de acuerdo. Vamos nada más y nada menos que con el violín más caro que tengas, de la TV, dato curioso. Échale, échale, no. A ver, ahora sí, platícanos este qué pedo. De oro, güey. Eso me prende. En realidad es, ¿qué hablar con fibra de carbono forrado en oro? ¿Qué farol eres? ¿Por qué tienes un violín de oro? Tengo unos motivos. De hecho, voy a hacer un video en mi canal. Ah, para que ven y se suscriban al canal de aquí de Pontier. A mí me gustaría que tú dieras un tip de venta. Nada más, antes, platícanos, güey. ¿En cuánto cobras tú más o menos una presentación, güey, en... Pues, bueno, por presentarte, ¿qué será una hora? O, bueno, por un show, güey. Entre 20 y 40 mil. ¿Qué tip de venta le darías a las personas que están allá para poder lograr vender un producto? Dar más de lo que estás cobrando por... Ahí está. Ahí está el secreto para el que todos venimos, simplemente. O sea, creo que esto es como creértela, güey. O sea, si realmente estás moviendo gente... Sí, pero creerte lo que sí tienes. Creértela, exacto, totalmente exacto. Creértela. No hacerte choqueta mental, sino creértela porque realmente sí estás haciendo algo cabrón, ¿no? Y ahorita ya no das tarjetas. Sí, pero déjame. Venla. Ven mi tarjeta para que veas. Amigos, Pontier nos va a mostrar sus tarjetas. ¡Ah, la ve! Ah, está buena, güey. O sea, sí, es como que no lo tiras, güey. Es un violincito, amigos, como de cristalito. Con tu número de teléfono, güey, y tus redes sociales. Gerardo Pontier. Creo que esto también tiene que ver mucho. Por ejemplo, vean, aquí esto no... No lo creo que ustedes no lo han visto, pero normalmente cuando me dice un empresario... O sea, yo voy muy dirigido a todo lo tecnológico. Normalmente la persona que me compra es el tomador de decisión y normalmente es un señor que no sabe tanto de tecnología. Y lo que tengo no es así cómica, ¿sabes qué cabrón? Pero yo no tengo una tarjeta, pues, para regalar. Amigos, mi tarjeta es así. Tienen una foto mía, pero realmente yo no la regalo. O sea, mi tarjeta tiene un QR y normalmente todos los empresarios tienen un iPhone. Entonces ellos le escanean y los mandan directo a mi WhatsApp. Entonces, no es algo del otro mundo, pero les repito, para el empresario que me ve como el güey tecnológico es como de que... O sea, güey, se teletransportó su WhatsApp, güey. Entonces, el hacer ese tipo de cosas que la gente no lo espera, pues creo que te ayuda demasiado como a cerrar esos clientes. Mi tarjeta ni siquiera dice violinista. O sea, pero yo quiero dar a entender lujo, minimalismo, exclusividad. Creo que algo que acaba de decir Gerardo es que es realmente una joya el cómo te está percibiendo el cliente y para cerrar una venta es algo bien importantísimo. Porque nosotros, como seres humanos, tenemos diferentes cosas como de social proof o algo que nos hace sentido cuando alguien nos quiere vender algo. Y esto es para que ustedes vean cuántas de estas cosas ustedes tienen en su día a día. Amigos, hasta aquí este video con este bello emprendedor, con este guapo violinista, amigos. Vean a ver. Estas dos son mujeres y quieren acá... Es bellísimo. Tener algo con él no se puede porque tiene novia, pero lo pueden seguir en sus redes sociales, en su canal de YouTube. ¿Cómo estás en redes sociales? Gerardo Pontier lo pueden contratar. Ahora, si ustedes se van a casar y su padrino es Carlos Slim, solo van a tener una boda una vez en su vida. Entonces, aquí les dejamos las redes sociales de Gerardo. Amigos, yo soy Julio Hierro. Él es el violinista más caro de todo Guadalajara. ¡Adiós! Gracias por ver el video.